Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Uber dice que se va de Colombia y el anuncio tiene a todo el mundo con los pelos de punta. Y yo aquí tengo sentimientos encontrados por esta reacción. Por un lado, parece un reflejo de nuestro muy pronunciado parroquialismo colombiano. La salida de Uber es al fin y al cabo la salida de una, una compañía extranjera que presta un servicio que puede ser fácilmente reemplazado por otras empresas de transporte nacionales. ¿Por qué entonces el escándalo? Y es que hay algo en Uber que parece traerle a algunos colombianos la sensación de que están por fin participando de la modernidad. No sería lo mismo si se fuera Didi o otra de las aplicaciones que hacen lo mismo que Uber, como Bid. Con Uber, en cambio, hay un viento de Silicon Valley que parece irreemplazable, como si el café de Starbucks de la mañana que se toman los pasajeros de Uber no supiera igual en un taxi amarillo, en un carro de Didi. Tal vez una cura para este parroquialismo vendría de sacar la cabeza a lo que está pasando en otros lugares del mundo, como en Francia, Bulgaria, Italia, incluso algunos estados de Estados Unidos, Australia y Canadá, donde Uber está prohibido. Entonces, sin Uber sí hay modernidad. Por otro lado, el asunto de Uber sí tiene un peso adicional, un peso importante que va más allá de su halo de silicona, un peso que precisamente va más allá de la aplicación de Uber y tiene que ver con la manera en la que Colombia se está adaptando a la economía digital. Este es un tema que tiene muchas aristas interesantes y profundas. Por un lado, está el debate acerca de la llegada de aplicaciones digitales a prestar servicios que son declarados por la ley como servicios públicos. Este es el meollo en el tema de Uber y otras aplicaciones. En Colombia, el transporte es un servicio público regulado por la ley. Algunas iniciativas digitales lo han entendido así y están dispuestas a entrar a negociar una regulación. Uber no. Uber se mantiene en que su servicio es de mera intermediación entre unos socios y unos pasajeros. Otro de los grandes debates es si las personas que trabajan con estas aplicaciones, los conductores de Uber, los rapidenderos, por ejemplo, son o no son empleados. Acá y en otros países se han dado estos debates también. Y este debate debe resolverse para establecer si las empresas digitales con las que estas personas trabajan deben entrar a obedecer el código laboral actual y si este código necesita algunas modificaciones para adaptarse a la naturaleza cambiante de la economía digital. Entonces, acá hay mucha más sustancia que la sola salida de Uber. Uber se puede ir como se ha ido o lo han sacado de varios países y no va a pasar nada. Pues no va a pasar mucho. Queda mal el presidente de la economía naranja y habrá unos usuarios y conductores que se irán reacomodando a otras aplicaciones. El asunto de fondo, más bien, es si el país y Colombia tiene la capacidad para adaptarse regulatoriamente, socialmente, a los cambios que impone la tecnología en la economía para ser realmente, realmente, la Silicon Valley de América Latina. Aquí arranca Zona Franca. Y para dar esta discusión tenemos aquí esta noche un panel diverso en orígenes laborales, en orígenes políticos, desafortunadamente no en orígenes de género. Un panel tenemos esta noche y yo siempre empiezo entonces disculpándome por eso. El mundo del transporte es un mundo muy masculino. Hugo Espina fue taxista durante 30 años. Sí, tengo tres taxis y cuando el conductor no trabaja, yo salgo a hacerle mi hijo. Es decir, hay gente, uno podría sacar la mano y le toca a uno, Hugo Espina. ¿Sabe que muchas veces me ha pasado así? Yo no pensé que estaba manejando de taxi. ¿Zapatico? Tengo un Kia Cerat, en el que yo manejo es un Kia Cerat. Hugo Espina es uno de los voceros de los taxistas, es el presidente de ASO ProTax, que es una asociación de propietarios de taxis aquí en Colombia. Es miembro de la Federación Internacional de Taxistas y lleva más de 30 años manejando en Bogotá. Sí, señor, en Bogotá. Gracias por estar aquí, Hugo. No, a usted, Daniel. Gracias por la invitación. Otra cara de los transportadores que están involucrados en este debate la pone aquí Rafael Gaviria, que se declara como socio conductor y amante de Uber. Diamante, diamante. Ah, ¿cómo así diamante? Es que Uber... Ah, es que yo no te... Ok, explíqueme. Yo pensé que era amante de Uber. No, 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 no. Pero también. Pero también diamante de Uber. Uber, en un espacio por mejorar muchísimo el servicio, nos categorizó por rangos. Sí. Eso se da por la calificación que dan los usuarios y por la tasa de aceptación de servicio. Y diamante es lo máximo. Y diamante es lo top. Ok, felicitaciones. Entonces, yo soy lo top en Uber. Red de apoyo de conductores de una... Conductores, trabajadores. Red de apoyo Bogotá. Socios de Uber. Red de apoyo Bogotá. Red de apoyo Bogotá. Gracias por estar aquí, Rafael. No, a ustedes muy amables. Y del lado político, dos representantes de dos partidos distintos, desde el Centro Democrático Edwin Ballesteros, de Santander. Los dos son componentes de uno... Autores. Autores. Autores de uno de los proyectos de ley que buscan regular esto. Uno de los proyectos que más interés ha generado en el gobierno. Edwin Ballesteros. Gracias, Edwin, por estar aquí esta noche. Gracias, Daniel. Un saludo a todos los televidentes, a Mauricio, a Hugo y a Rafael. Un placer compartir. Yo creo que esta ya era buena hora que el país aborde un debate tan importante para una solución de miles de familias colombianas, para darle claridad a varios conceptos, a definiciones técnicas que no podemos seguir dándole la larga. En buena hora también el pronunciamiento que hace la señora ministra en representación del gobierno nacional. Y eso permite que a través del Congreso de la República, quien es realmente el responsable de abordar la legislación y resolverle estos problemas a los colombianos, nos hemos puesto de acuerdo con el representante Mauricio Toro para iniciar este debate y desde luego buscar el apoyo de los colombianos, hacer una serie de espacios. En el Centro Democrático. Claro, hay miembros del Centro Democrático. Hay miembros del Centro Democrático. Menos el presidente. Esperen, esperen, esperen. Representante Mauricio Toro, también es representante a la Cámara, fue elegido para representar a Bogotá por el Partido Verde. Mauricio, es un gusto tenerlo por aquí de nuevo. Daniel, un saludo muy especial. Y vea, pues podemos pensar distinto, pero nos unimos frente a lo que consideramos es importante para el país. Y un saludo a los panelistas, porque va a estar bueno este debate de interpretación. Y muy bueno. Hugo se hace así. Sí, yo me saboreo, claro. A ver, entonces todo esto surge de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es un órgano autónomo, no pertenece a la rama ejecutiva, tampoco a la rama judicial, ¿cierto? Me ayudan aquí si la estoy embarrando. Y es el órgano encargado de vigilar que las empresas privadas acaten la ley de competencia justa. Y es un órgano ante el cual las empresas pueden demandar. Y una empresa que se llama... ¿Cómo se llama? Cotech. Cotech. La decisión de la SIC, por favor. Entonces aquí un paso a paso de lo que fue esta decisión de la SIC del año pasado, ¿cierto? Entonces, en el 2016, la empresa Cotech, que es una empresa que maneja la aplicación de los taxistas. Es una empresa de tecnología igual a Uber. O, igual, una cumple la ley y la otra no. Bueno, bueno, entonces usted ya está editorializando ahí, pero digamos que la empresa Cotech demandó a Uber ante la Superintendencia de Industria y Comercio diciendo, mire, Uber está infringiendo las leyes de competencia empresarial, ¿cierto? Esto fue en el 2016. Se demoró tres años. Tres años la SIC para sacar este fallo a favor de Cotech y le dijo a Uber y le dijo a las empresas de telecomunicaciones que llevan la aplicación de Uber, que suspendieran la aplicación a partir del primero de febrero del 2020. En respuesta a eso, a esa decisión de la SIC, de la superintendencia, que de nuevo, el director de la SIC, el superintendente, es nombrado por el presidente de la República, pero por un periodo fijo. Después de que es nombrado, no le responde directamente al presidente, si bien viene de su partido o de su preferencia. Uber dijo que se iba de Colombia y se armó todo este debate que estamos teniendo aquí esta noche, ¿cierto? Yo creo que hay que hacer una aclaración que aunque la superintendencia tiene hoy, digamos, funciones judiciales para tomar esa decisión en primera instancia, el superintendente responde al presidente porque hace parte del ejecutivo, digámoslo así. Entonces, ahí hay como un problema que depende de la ley. Digamos que esto no es que él haya hecho algo en contra de la ley porque lo hizo en cumplimiento de las facultades que tiene, pero que para nosotros terminó afectando una decisión tan importante a alguien que no tiene, desde mi perspectiva, la imparcialidad que sí tendría un juez de la República. Yo quiero ahí hacer una aclaración de luego y es que el superintendente actúa bajo unas funciones jurisdiccionales. El delegado. Constitucional, ilegal como tal. Y nada tiene que ver, en ninguna injerencia aplica el presidente de la República, ni el Centro Democrático, ni el presidente Álvaro Uribe. Luego, yo creo que esto se debe principalmente a un limbo jurídico que existe, a un vacío jurídico, normativo, de reglamentación que existe, no de hoja, sino de hace muchísimos años, de hace décadas, y que desde luego el operador jurídico, quien opera el derecho, quien falla en derecho, tiene que pronunciar solamente con las herramientas jurídicas. Pero me queda una duda, el presidente es el señor Iván Duque, ¿no? Hay que clarificar eso, porque es que su merced dijo que el presidente era el señor Álvaro Uribe Vélez. Querido Rafael, pero no entremos en semántica acá, de protocolos, frente al tema... No, 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 yo quiero aclarar... Un momento, Rafael. Hay un tema que yo quiero aclarar. Pero espérense, Hugo, ustedes, los taxistas, ¿tienen un compromiso político con el Centro Democrático? No, 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 nosotros tenemos compromisos con la ley. Aquí, simplemente, así como los congresistas se reúnen con toda la comunidad, el presidente Uribe también se reunió con nosotros, y no solamente el presidente Uribe, el doctor Robledo, me he reunido con el doctor Lara, con varios congresistas. ¿Y qué les dijo el expresidente Uribe? Es que fíjense que ni siquiera tocamos el tema de Uber. O sea, no hay un... es decir, según usted lo entiende... No hay ninguna componenda, no es que hay una venga, que tranquilo, que no nos metemos al paro de taxistas, porque eso es mentira. Yo lo que siempre he dicho acá es que cada representante, cada senador es libre de reunirse con quien quiera, pues ni más faltaba. Y los mismos taxistas tienen derecho de ir al Congreso, como las plataformas también. Cada uno hace su lobby a su manera. Aquí lo importante... Ah, pero usted reconoce que hacen lobby. Todos. O sea, es que todos, los taxistas, uno los ve allá. El punto aquí no es ese, el punto aquí es cómo nosotros logramos una reglamentación que equilibre esa cancha. No hay que decirlo, la primera audiencia pública que hicimos dentro del marco de la asociación del proyecto... Fue con los taxistas. Fue con los taxistas. Pero usted ha sugerido que la decisión de la SIC proviene de un compromiso político del Centro Democrático con el gremio de los taxistas. No, no, no. Yo lo que he dicho es, y siempre dije en su momento cuando ocurrió esa reunión de un grupo de líderes del taxismo con el presidente Duque, un fallo que llevaba tres años congelado, que no se sabía nada, sorpresivamente, y yo digo que a mí me parece suspicaz, se da posterior a la reunión de unos líderes taxistas con el presidente Iván Duque. Entonces yo dije, qué casualidad que posterior, casi al otro día que se da esa reunión, se emite un fallo que llevaba tres años sin hacerse y justo antes de la acacia judicial. Yo lo que dije es que me parece suspicaz, pero no tendría... A mí también me pareció suspicaz, la verdad. Todos los taxistas pensamos que Hugo le dio plata a usted y a usted para que les pasara ese proyecto de ley. Ah, sí, pues es la suspicazión que da. Esas son las suspicaziones de la vez. Perdóneme un segundo, yo quiero aclarar algo al representante Ballesteros. Casualmente yo le quiero decir a usted una cosa. En el tema del lobismo, yo tengo que decir que he recibido en el Congreso de la República a varias asociaciones de taxistas. Yo tengo que decir en el Congreso de la República que hemos dado inicio al tema de la conversación es con los taxistas. Yo hoy no me puedo decir nadie que me he reunido con alguien que tenga alguna relación, aparte de Rafael que lo tengo hoy sentado. Del resto, no le pongamos tantas suspicacias. ¿Y sabe que me parece bien? Perdóname, no le pongamos tantas suspicacias, querido representante y querido Hugo, cada uno desde su punto de vista, porque entonces terminamos, es como pasa todo en este país, enviando los mensajes equívocos a los ciudadanos y no entendiendo el fondo, la objetividad y la buena intención que tienen las cosas. Rafael. Yo quiero hacer una primera interpelación ante el hecho. Somos más de 88 mil conductores que nos estamos beneficiando de la plataforma. llegamos a las plataformas por X o Y circunstancia y fue una opción... Cuénteme un poco la suya para entender... A ver, yo soy músico de la Universidad Javeriana, soy trompetista y uno de mis proyectos de vida, parece chistoso en un momento determinado, fue ser trompetista de una agrupación... Se puede decir, ¿no es cierto? Sí. Fue ser trompetista del grupo Nietzsche. Me fascina la salsa, soy salsero a morir. Pero cuando tú tienes un proyecto y el proyecto comienza a trabarse por X o Y circunstancias, tú tienes que cambiar la ruta. No el objetivo, porque el objetivo siempre fue ser trompetista. Sí. Pero pues las circunstancias no se dieron y por un hecho, digámoslo así, coloquial, llegué a la docencia. Y comencé a enseñar trompeta y en ese avatar de circunstancias monté una fundación artística. Sí. Y la fundación artística funcionó seis años. Y digo funcionó, pues porque la situación económica del país desaceleró y desafortunadamente los colombianos no somos muy amantes de la cultura. Entonces... Y entonces terminó usted... Entonces yo terminé en un limbo porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Pero entonces empezó a manejar y se volvió de diamante, conductor diamante. Y hoy su supervivencia... Se quebró en trompetista y se quebró en Uber. No, qué tristeza, hermano. Precisamente. Su supervivencia depende de hoy en día. Su supervivencia, digamos, su ingreso básico depende de manejar. Vamos a decir que el ingreso básico que yo percibo es una mezcla de dos factores, Uber y mi actividad musical. ¿Cierto? Ahora, yo quiero hacer una aclaración acá ya que el señor Espina dice que me quebré. No, no me quebré. Hubo una decisión financiera que fue una mala decisión y creo que todos tenemos que pasar por eso. Pero sí quiero clarificar que haber llegado a la plataforma Uber independientemente, o llámese Didi, o llámese Vido, llámese como se llame, el haber encontrado en la tecnología actual una salida que es simple y tomarla y hacerla realidad. Y que esa aplicación o esa tecnología te dé algo que para mí es invaluable, que es calidad de vida, eso no tiene precio. Pero entonces, y esto viene a un precio y es un precio que dice la SIC, es una competencia desleal con otros trabajadores. Y entonces, cita dos artículos y yo quiero que entendamos un poco cuáles, y que ustedes me ayuden a entender cuáles son las dos cosas que hace deslealmente Uber. Entonces, una es desviación de clientela, de la actividad y de prestaciones mercantiles o de establecimientos ajenos. Desviación de clientela, eso es lo que dice Coltec, que está haciendo Uber. La aplicación de los trabajadores. Ya ni Coltec, el juez. El juez, sí. Y violación de las normas, ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. ¿Qué significa eso? Yo lo que quiero decir aquí es que, claro, esto es reflejo de que hoy la normatividad vigente se quedó obsoleta ante una realidad de la tecnología. Entonces, cuando usted mira, dice, claro, estas normas antiguas no representan la realidad de lo que implican las nuevas plataformas y por eso la urgencia de generar una legislación que permita entender esa nueva realidad. Mire, yo hago una comparación. Cuando los vipers, muchos de los televidentes se acordarán de eso, otros no. El tema de los vipers en su momento empezaron a perder mercado cuando llegó la telefonía celular. Y empezaron las empresas de vipers a demandar a los de celular, ustedes no pueden, es competencia desleal, esto no puede ocurrir. ¿Qué tocó hacer? A alimentar la legislación, actualizarla a una nueva realidad de mercado y pudieron vipers y teléfonos celulares manejar el mercado muchos años hasta que se fueron desgastando. Pero lo que los taxistas se niegan es a dejar de existir. ¿Por qué hay competencias de algo? Mire, es que yo quisiera aclarar aquí a los congresistas algo y una aclarar a la opinión pública en general. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el gremio de taxistas se está oponiendo a la tecnología. Lo que el juez de la república está hoy condenando es que vehículos particulares presten servicio público individual de pasajeros. ¿Y por qué es eso competencia desleal? Sí, a ver, es que la tecnología ya tuvo bastante trecho legislativo, le puedo contar. Todas las plataformas tecnológicas en Colombia son legales, desde la ley 1341 del 2009, con el tema de neutralidad de la red, y la ley 1450 del 2011. A raíz de que nacen las plataformas tecnológicas, el doctor Juan Manuel Santos delega al doctor Germán Vargas Lleras y le dice, venga hermano, encárguese del tema Uber. Se reunieron con nosotros. Señor Ospina, ¿qué tenemos que hacer con el tema Uber? Y yo, fácil, aquí el único problema con la tecnología es que bienvenida la tecnología, el código de comercio y las normas de transporte son muy claras, Daniel, y oyentes en general, y televidentes. Y es que la ley dice muy claramente que independientemente del dispositivo que usted utilice para la prestación del servicio público de pasajeros, llámese el radiotelefono, acuérdense que antes teníamos radiotelefono, hoy las empresas de taxis todas tienen aplicaciones. Desde el año 2010, los taxistas tenemos plataformas tecnológicas. Antes de la llegada de Uber a Colombia, nosotros ya teníamos aplicaciones en las empresas. Y le voy a decir algo, ellos creen que es que nosotros somos tontos, Daniel, los de la tecnología, todas estas plataformas tecnológicas, y algunos congresistas nos creen tontos. Nosotros no somos tontos, las plataformas tecnológicas en Colombia. Bienvenidas. Fíjese... Pero explíqueme por qué Rafael está manejando su carro particular frente a usted manejando su taxi. Fíjese, le estaba comentando yo fuera de cámaras, allá antes nos estaban maquillando, le estaba comentando yo a Rafael. Y yo, mire, hermano, aquí el problema es el siguiente. Chévere. Bueno, fíjese que le decía, mire, acá el problema es el siguiente. El problema es que su licencia de tránsito dice servicio particular, servicio privado suyo. En Colombia el servicio privado de transporte no existe. Y usted aquí al rompe no viene, no puede llegar usted a Colombia. Y que porque somos la nueva tecnología, entonces yo vengo a romper las reglas en Colombia, entonces hago como la guerrilla cuando entra un pueblo. ¿Sí? Vengo, robo, mato, me llevo todos los pasajeros de los taxistas. Pero fíjese que yo estuve en Argentina. Venga, ¿por qué le digo esto? Pero, 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 porque se me acaba el programa acá. Entonces, creo que aquí hay una réplica que se viene, pero déjeme irme a la pausa y seguimos con este álgido de base que usted deja aquí en un punto perfecto para que lo retomamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Francamente, Uber se va. Ese es nuestro hashtag de esta noche por la decisión de la aplicación. No puedo decir, ni siquiera se puede decir que es de transporte, ¿no? No, eso no. Porque Uber no, ¿qué es lo que hace Uber? Uber de publicidad. No, 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 es un carretazo muy bueno, ¿no? La actividad principal de Uber en la Cámara de Comercio es la publicidad. Daniel, eso depende al criterio de interpretación que usted le quiera dar frente a la plataforma. Uber reúne a un ciudadano interesado en transportarse con otro ciudadano interesado en... Un tema de una intermediación frente a un demandante. Bueno, entonces... Exactamente. Uber se va. Eso no existe. Entonces, frente a este panorama que ha dicho el gobierno nacional, y déjeme un poco involucrar a la presidencia de la República, y creo que aquí lo que diga la presidencia es especialmente importante, no solamente porque el presidente de la República es el primer mandatario, sino porque en su agenda de gobierno se ha propuesto hacer de Colombia el valle de la silicona de América Latina. Su propuesta de gobierno es la de la economía naranja, y entonces está en una situación muy difícil políticamente y paradójica. Eso es lo que dice Iván Duque. Que por un lado, nosotros tenemos que entender que la cancha tiene que ser de competencia leal, y por otro lado, que lo que corresponde a la reglamentación también tiene que ser parte de esta gran discusión nacional, donde no se afecte el empleo a trabajadores honestos que por años se han prestado un servicio, y que también se pueda habilitar la tecnología, pero sin que haya una competencia desleal que le afecte el empleo a otro. A ver, y entonces entiendo yo que el presidente acepta que hay una competencia desleal, es decir, entiende que el fallo de la SIC es lo que hay que asumir en este momento, pero propone una opción regulatoria. ¿Pero por qué hay que asumirlo? Pues porque es una decisión judicial. Primero porque era la herramienta jurídica que tenía de forma legal sobre la mesa, y uno para un jurídico no puede inventarse norma, el presidente de la república no puede sacar un decreto, una norma de un sombrero y ponerlo sobre la mesa para buscarle una solución. Esta iniciativa nace porque es una necesidad del usuario y porque está demostrado, porque no solamente tiene 88 mil socios conductores, porque hay millones hoy de colombianos que están requiriendo el servicio, llámese Uber, D, o la intermediación que quieran hacer a través de una plataforma. Y esa es la función, no solamente del legislativo, no solamente del gobierno, es la función del derecho, así evoluciona el derecho, y yo quiero, sin sonar muy cómico con el ejemplo, pero ¿qué pasa cuando el caballo y los carruajes, el taxi también desplazó al carruaje y los caballos también en su momento? ¿O podríamos poner miles de ejemplos acá de la evolución del taxi? ¿No es que se trata de un caso similar? Porque hay ciudades en el mundo, ciudades importantes que están en la modernidad, en Estados Unidos, en Europa, que han decidido que no se practicen. San Francisco, miren, Daniel, no se vaya a tal ejemplo. Es que San Francisco, cada ciudad, cada ciudad, cada estado, en sus costumbres, en sus necesidades, es totalmente diferente. Claro, pero por eso creo que su metáfora del carruaje al carro y la suya anterior del bífer al celular, tal vez están pintándonos como una idea de que Uber es el futuro necesariamente, y no ha sido así en otros lugares del mundo. Pero ni siquiera es que sea el futuro, es que es una realidad que tenemos que enfrentar. 57 plataformas existen en el mundo, en Colombia hoy están operando 6, se espera la llegada de otras 6 antes de 2022. Y esa decisión tendría una repercusión sobre las otras plataformas, ¿cierto? Sin duda, entonces aquí lo que buscamos es, hombre, reglamentemos, aceptemos esa realidad. Pero reglamentemos permitiendo que los particulares presten un servicio que es considerado público. Imagínese. Igualando las condiciones que tienen frente a los taxis, pólizas, conductas. Yo quiero aportar algo para allá, al contenido del proyecto de ley. Yo quiero aportar algo, porque nos estamos, o mejor, estamos ignorando un punto fundamental acá, y fue que el usuario, voluntariamente, yo, sin ser juez de la República, sin ser una entidad legal o de jurisprudencia, entiendo que la superintendencia tuvo que haber emitido un fallo y entiendo que tiene que respetar la ley, y entiendo que Uber se tiene que ir del país, porque está respetando la ley. Pero lo que hay que... Cuando usted sale a manejar, no está respetando la ley. Ok. Ahí es donde... Sí la está irrespetando. Sí, no la está respetando. Ah, no la está respetando, por supuesto. Yo quiero ser claro en esto. Pero no la está violando. La cuestión acá, independientemente de eso... Espera, ese es un tema importante. No la está... Cuando usted sale a manejar, ¿usted está violando la ley? Pero... Claro. Por eso se le han llevado 54 mil casos con los padres. Es que no hay ley. No hay prohibición. No hay prohibición. No hay prohibición. Hay una prohibición. Pero no entremos todavía en ese debate. No, no entremos en ese debate. Es comático, comático. Entremos en ese debate y después vamos a lo que usted quería decir. Bueno, entonces... Está en un gris. Está en un gris, correcto. Pero mire, déjenme hacer la interpelación, porque es que... Si no, la idea va a quedar coja. El Ministerio de Transportes dice... Los carros particulares no pueden prestar el servicio público. Sí. Pero en realidad el servicio público es transportar personas. Entonces, ¿un carro particular no puede transportar personas? Sin ser remunerado. No, 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 no. Usted no puede remunerar. Pero es que eso... Vea, don Hugo, perdóneme que se lo diga. Y soy honesto y sincero. Pero es que un carro es propiedad privada. Bien lo dijo, privada, no pública. Y si yo quiero hacer un contrato con un tercero, es un contrato privado. Daniel, Daniel, los televidentes y Daniel, ¿te estabas dando cuenta cada criterio de interpretación en cada parte como está? No, la ley no se interpreta. Pero eso es lo que buscamos. No, pero la ley tampoco está escrita en piedra y no se puede encabezar. Es un problema con... Es un problema... Si usted me lo permite... Permítame, permítame, yo le digo... Es muy abierto. Permítame, aquí se ha quedado un hablado, permítame. Daniel, mire, vayan ustedes. Permítame un segundo. No, tranquilo. Pérez, tranquilo. Mire, yo ando como confú con el Partido Verde. Lo voy a decir porque es perdido, perdido, como confundido. Ojo, el Partido Verde se ufana, ojo, se ufana de que son los defensores del medio ambiente, que cuidan el medio ambiente, que cuidan el planeta, que cuidan las aguas, que cuidan todo. Y se le olvida que promover vehículos privados, hoy, como está Uber, 88 mil vehículos particulares que están prestando el servicio público de pasajeros, hoy están contaminando. Usted me jocó un foco con ese desablaso del Partido Verde. Rafael, yo después me defiendo cuando mi compañero... Yo lo... Ahí me escucha. No, hermano. No, hermano. No puede cuidarse y corta, Fresco. No hay problema. Yo lo que quiero plantear es una reflexión. Y la reflexión está en lo que estamos viendo en el programa. Dos posturas, dos criterios de interpretación también. Gusten o no los guste. Son criterios de interpretación. Y entonces volvemos a la conceptualización que hay frente a la actividad de intermediación, frente al demandante y el oferente como tal. Y entonces también tenemos que irnos al contrato de corretaje, al contrato de transporte. Y es que esto viene evolucionando cada vez más. Y lo decía Mauricio. Lo decía Mauricio. Saquemos a Uber. Listo. Se va a Uber. Analógicamente tendría que suceder la misma suerte con las demás. Todos van a correr la misma suerte. Y entonces van a llegar de las 56 en el mundo, cuántos van a llegar a Colombia. Y cuántos más colombianos van a tener que asociarse, inscribirse en el sistema de intermediación para continuar obviamente creciendo. ¿Qué pasó con Didi? ¿Cuántos asociados, cuántos afiliados tenía Vivi después de 24 horas? Después de las 12 horas de llegar a Colombia. ¿Tres mil, cuatro mil? Esto es imparable también. Y lo que estamos proponiendo con este proyecto de ley, que además no es una imposición, nace una necesidad de los usuarios. Perdóname Hugo, perdón que yo lo he escuchado. Sin colores políticos, sin echarle la culpa al presidente Iván Duque, porque eso sí no lo permito. Porque es que esto viene de muy atrás. Vámonos para atrás y echemosle la culpa a los representantes y los senadores que no fueron capaces de hacer nada. Y entonces espérese, déjeme ahí, lo paro ahí. Vamos a hablar de cuál es el contenido del proyecto de ley, vamos a limpiar el reguero y vamos a comerciales y ya regresamos. Pero Daniel, las reglas del transporte... Seguimos en Zona Franca, hablamos del debate que surge a propósito del anuncio de Uber de irse a partir del primero de febrero. Un debate que es mucho más profundo que la sola salida de una aplicación que tiene que ver con la regulación de la economía digital. En este caso, en el tema del transporte, esto surgirá en temas distintos como lo de Rappi con los temas laborales, también en Uber con los temas laborales. A propósito de esto, ha brillado la luz sobre estos dos representantes que sin tanto ruido llevaban... ¿Cuántos llevaban ustedes con esta...? ¿Diez meses? Tres meses. Bueno, trabajándolo mucho tiempo, casi un año. Y después de erradicado hace tres meses, hacia noviembre del año pasado. Estas leyes que hacen los congresistas a veces sin muchas esperanzas de que prosperen simplemente para impulsar iniciativas, pero con la salida de Uber se les prendió la vela y están todos los reflectores puestos. Hablan de ustedes los ministros, el presidente mismo ha mencionado este proyecto de ley que propone a grandes rasgos las siguientes cosas y ustedes me corregirán. Yo cojo aquí cinco puntos. Establece un servicio privado de transporte exclusivamente vía plataformas. Y esto es lo que no le gusta a algunos sectores de los... No, ¿sabe una cosa, Daniel? A mí me gusta. ¿Sabe por qué? Espérese, espérese, espérese. Entonces, un servicio privado de transporte exclusivamente vía plataformas. Plataformas deben pagar pólizas e inscribir a conductores y vehículos en el registro equivalente al RUNT, que es lo que ya tienen que hacer los taxistas. El 1% de lo facturado en cada servicio se destina a un fondo a cargo del Ministerio de Transporte. Se limitan las plataformas a ciudades con más de un millón de habitantes y se insta al Ministerio de Transporte a reducir los requisitos para los taxis. Es decir, para... Acabar con la regulación. A mí me parece bien. A mí me gusta que la quiten. ¿A qué me gusta, Daniel? A mí me gusta esa propuesta. Pero entonces, espérese, yo quiero oír de ustedes, de esta propuesta y de cómo esta propuesta podría ayudar en la coyuntura actual. Mauricio. Lo que buscamos aquí precisamente es eliminarle esas cargas que están obsoletas y mandadas a recoger en muchos casos para el sector de taxis amarillos e imponerle unas responsabilidades a las plataformas de tal manera que puedan concursar en igualdad de condiciones y el ciudadano sea el que escoja que se quiere movilizar. Y una persona como Rafael podría sacar su carro, está inscrito en una de estas plataformas, su carro particular. Reportado, inscrito, pagando las pólizas iguales que tiene que pagar en este caso el sector de los taxis, como la de responsabilidad civil extracontractual. Sin ser un vehículo de transporte público. Sin ser un vehículo, pero siempre y cuando cumpla una serie de requisitos habilitantes que son los mismos que tienen que tener hoy los taxis amarillos. Con la misma licencia, de esa manera, pues pueden entrar. Sin chatarrizar ningún carro viejo. En este momento simplemente entran a participar dentro del mercado. Nosotros tenemos que chatarrizar un carro viejo para construir con la movilidad de la ciudad. Por eso estamos hablando de que hay que actualizar esas normas que nos dicen a ustedes. Doctor Toro, es que mire, Daniel. Pero entonces a usted, ¿qué no le gusta? No, a mí me gusta que se acabe la regulación para el transporte. Y le voy a decir por qué. Porque donde se acabe la regulación para el transporte y un carro particular cumple unos requisitos, cualquiera presta servicio de pasajeros. Yo qué estoy pensando hacer, Daniel, y oyentes y televidentes. Voy a comprar esos articulados de Transmilenio particulares que el Estado no permitió entrar aquí eléctricos. Los despacho por plataforma, los pongo paralelo al Transmilenio porque allá se prestó más servicio. Y presto servicio de pasajeros en los vehículos paralelos al Transmilenio. Puedo tener un camión, puedo tener... A ver, pero usted está haciendo una reducción al absurdo. No, no, no. Lo absurdo no. Es que si usted le acaba la regulación a los taxis... Ojo, perdóneme, doctor Ballesteros. Doctor Toro, perdóneme. Si usted le acaba la regulación, ojo, las regulaciones en las industrias tienen que existir. Usted no puede aquí llegar y acabar la regulación... ¿Usted quisiera tener un medio de comunicación como este? Pero eso estamos haciendo. Usted no puede transmitir desde su casa porque es que es usted y no es que venga hasta el país. Pero, Daniel, Daniel. Ojo, pero mire, Daniel, permítame, yo termino con esto. Mire, yo cierro con esto. Acabar con la regulación del transporte sería lo peor que le puede pasar a la ciudad. Porque la ciudad colapsaría. Déjeme, Rafael, una respuesta acá. Las plataformas tecnológicas no tienen límite de ingreso de vehículos. Una respuesta acá. Primero, te quiero decir que esos cinco grandes temas que resumiste el proyecto, yo creo que están muy bien organizados, pero además... Gracias, lo hizo una gran periodista, Angélica La Torre, trabaja aquí en Zona Franca. Pero además, Hugo, y a todos los televidentes, un proyecto que tiene un articulado hoy de 14, 14 artículos chinos, yo les puedo asegurar que en la gran mayoría de casos de erradicación de proyectos de ley no termina siendo... cuando erradican días termina siendo 20 o 30, 40, 50, y por eso se inicia un proceso de audiencias públicas, de mesas técnicas. Nosotros fuimos, donde la señora ministra del transporte, a solicitarle una audiencia para socializarle el proyecto, para decir lo que estábamos pensando y desde luego para abrir la línea técnica y propositiva de los insumos técnicos que tenemos que también tener del gobierno nacional. Pero el debate está abierto, el proyecto se acaba de erradicar, no ha tenido ponencia todavía, se acaba de asignar ponente, todavía no tiene el primer debate. ¿Cuántos periodos lleva usted de congresista? Es el primero. Es que ellos están repitiendo lo de los otros. ¿Sabe cuántos proyectos pasaron como el suyo? Uno con 3.700.000 firmas y se cayó. ¿Sabe por qué? Porque viola la Constitución y la ley. Está modificando la ley, la Constitución, y la Constitución no se modifica. Nada tiene que ver con que este sea nuestro primer periodo. Nos hemos preparado para estar acá, consideramos que... No, yo no le creo que se haya preparado. Y lo que creo es que sencillamente hoy, frente a una necesidad del usuario, frente a una falta de claridad de unos conceptos que han venido evolucionando, no porque Mauricio Toro, porque Iván Duque, o porque Edwin Ballesteros, así lo quieran, querido Hugo, porque las necesidades de los colombianos, así lo están demandando y así lo están requiriendo. Mal haríamos nosotros en simplemente aplaudirte a ti, decir cuando eres grosero con nosotros, aplaudirte solamente y decirte que tienen la razón, cuando lo que estamos es dentro del ejercicio de las funciones por las que fuimos elegidos. No para tenerte contento a ti, sino para legilar en favor del beneficio de todos los colombianos. Si faltan taxis, el Estado debe hacer en este momento, Daniel. Hacer un estudio socioeconómico pagado por los alcaldes y decir, venga, faltan taxis, ¿cuántos faltan? 500 mil taxis a Bogotá, metámosle 500 mil. Pero usted no puede prestar vehículos particulares para prestar... Aquí la discusión no son las plataformas. Si esa forma de pensar debe ser reevaluada, y eso es lo que están preparando acá. Déjame un segundito. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, ya que es diamante y amante de Uber, ¿por qué a Uber no le sirve esto? ¿Por qué a Uber no le sirve el camino de la regulación? Uber dice, por ejemplo... Ah, tengo aquí por aquí el comunicado de Uber. En este caso, frente a la propuesta de hacer un proyecto de ley, Uber responde y siente. Es de más amplio conocimiento entre expertos que existirían mecanismos más expeditos, como los decretos reglamentarios o decretos ejecutivos, que me permitirían una solución temporal y darían certidumbre jurídica a las plataformas mientras el proceso legislativo corre su curso. Yo quiero explicar. Hágale, Rafael. Mira, lo que pasa, Daniel, es que... Don Hujito, con todo el respeto... Es que Hujito es muy bello. Bueno, Don Hujito, pero es que estamos en Caribe. Ah, bueno. Ah, ¿verdad que es amante? Eso, diamante. También, yo amo mucho a la gente. Muy bien. Danielito. No, yo también. Daniel, bueno, gracias. Rafael. Lo que pasa es que nosotros los colombianos nos caracterizamos por ser apegados a algo y no nos gusta modificarlo. Lo queremos dejar así todo el tiempo, ¿cierto? Yo me acuerdo alguna vez... Pero venga, usted me está haciendo el quita de la pregunta. No, 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 a eso voy. Nosotros tenemos que entender de que la aplicación Uber es una herramienta tecnológica para un fin específico. Lo que está castigando, entre comillas, el ministerio es ese fin, el transporte. Y volvemos otra vez a la disyuntiva. Si un carro particular transporta personas, ¿por qué no lo puedo hacer de manera masiva? Yo quiero hacer una claridad... Lo que pasa es que en este momento es Uber el que está en problemas y este proyecto de ley no le resolvería el problema inmediato a corto plazo. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley terminaría si el mensaje de urgencia del gobierno llegara a terminar por ahí en junio o julio. Y como la orden es que hasta febrero pueden operar, en este caso no les sirve, pero sí protege al tema de las demás plataformas y podría regresar en caso de que este proyecto se apruebe. Daniel, una pregunta. El problema es hoy. Lo que están diciendo es, mientras tanto, pues le piden al gobierno un decreto, pero el presidente no puede hacer un decreto en este momento. Es que sabe por qué, Daniel, permítame un segundo. Espera, espere, si hubo que aquí... Listo, abra el Ballesteros. ...el representante Ballesteros. No, pero bueno, acá yo sí tengo una, digamos, un mensaje para Uber también. Y es que Colombia ha sido reconocido internacionalmente por ser un garantista del debido proceso y de toda su normativa jurídica. Millones de colombianos han confiado en el servicio a través de Uber. 88 mil familias colombianas también hoy quedarían en ese limbo. Que manejen taxis. Ahí tenemos 44 mil taxis para que presten servicio. Y ya están capacitados y preparados. Esto también es un mensaje a Uber. Y es que no puede ser que entonces los colombianos, los usuarios, los socios, conductores, confían en Uber. Y entonces cuando ellos no se ríen por la normativa, quieren ir a una segunda instancia y prefieren salir corriendo que enfrentar y seguirse a un trámite. Daniel, mire, yo quiero que volvamos y aterricemos la cosa. Mire, yo solamente quiero que nos quitemos las plataformas de la cabeza. Porque todas son legales. No entiendo por qué insisten en legislar algo que ya está legislado. Daniel, perdónenme. Aquí la discusión que se tiene que dar es si se va a permitir que un vehículo particular preste el servicio público. Claro, y esa es la discusión que aborda este proyecto de ley. Porque le digo yo que, mire, Uber lleva tres proyectos de ley presentados al Congreso, uno de ellos con tres millones setecientas mil firmas. Y los tres proyectos, Daniel, es que nadie quiso cogerlo como ponente del proyecto. Pero aquí ahora hay una situación política distinta. Yo entiendo que usted tiene unos intereses. ¿Cuánto le costaron los cupos? Es que, mire, es que... ¿Tres cupos de tres taxis valen 80 millones de pesos cada cupo? Permítame, le explico que... 120 millones de pesos cada cupo. Daniel, permítame. Si usted invirtió una plata, yo entiendo que hay... Fíjese que yo no invertí. Bueno, alguna persona que tuviera tres cupos invirtió una plata. Permítame, permítame, yo le explico que es un cupo. Es que a la gente tenemos que enseñarle que es un cupo. No es un cupo, Daniel. Es un derecho de reposición. Mi señor padre, le heredamos unos taxis que el Estado le regaló. Le dijo, ¿quiere prestar servicio público de pasajeros? Sí. Mire, este es el permiso para que trabaje. Traiga el vehículo taxi, matrículelo. Yo le doy el permiso para que opere. Y ese permiso vale 180 millones. En el año 93, perdóneme, Daniel, el alcalde Jaime Castro dijo, oiga, un momentico, se me infartó la ciudad. A partir de este momento ya no regalamos más cupos. Todo el que me quiera traer un carro nuevo tipo taxi a traer al mercado, me chatarriza un taxi viejo. A raíz de eso. Yo entiendo que ahí hay un capital invertido. Por supuesto. Por los derechos adquiridos que este proyecto propone. Y entonces, hablemos de eso. Si no hay cupos, si el cupo no existe, ¿por qué? Pues si el cupo no existe. Yo voy a la empresa, la empresa me dice, señor Rafael, qué bueno que vayan a comprar un taxi. El cupo vale 60 millones de pesos. Hablamos de eso y de esa necesidad de cambiar la regulación. Y la necesidad de mejorar el servicio de transporte, que es lo que hizo Uber y por eso le quitó la clientela a los taxistas. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hablamos de la salida de Uber. Antes de seguir en este debate, hay reacciones en redes sociales que me ayudan a hablar acerca de aspectos sustanciales de este debate. Esto es Enredados. Nos enredamos con esta parodia de internautismo sobre el servicio de los taxis y la salida de Uber. Todo será como antes, en la calle Reyes del Volante, así ni usemos desodorante. El bobo me hago y no doy la devuelta. Y cobro siempre más de la cuenta. Hasta aquí al lado, querida clienta. Pero mami, no se me rebote. No me hagas sacar el garrote. ¿Quién la mandó a usar escote? Bájese entonces y váyase al trote, perra. Ay, yo por allá no hago esa carrera y pongo la música que yo quiera. Y una ñapa, Marta Lucía del pasado, hablándole a Marta Lucía del presente. Qué absurdos ataques a los carros y conductores de Uber. Todos necesitan el trabajo y todos los pasajeros necesitan opciones de transporte. Nos vemos mañana con más Enredados. Los taxistas, los cupos... A ver, ustedes no quieren hablar del tema del servicio de los taxistas. Lo dejamos para el final. Cupos. El tema de los cupos es que esto es una realidad que hoy muchas personas invirtieron en esos cupos y hoy hay que compensar esos cupos. Por eso el proyecto de ley, como explicaba mi compañero, tiene el 1% de los ingresos de las plataformas para alimentar un fondo de compensación de cupos de tal manera que se pueda reintegrar ese valor que pagaron muchos por especulación, pasaron de ser gratis a valer 120 millones, invirtieron allí y de esa manera pagados esos cupos, compensados esos cupos, se elimina esa restricción y sea el mercado el que decida cuántos vehículos deben existir. Es que esto lo regula en la libre economía del mercado. Yo quiero complementar algo a lo que dice Mauricio, y es que si históricamente se revisa, lo dijo Hugo hace un momento, se arrancaron siendo gratis. Después empiezan a mirar del 2000 algo, cómo empiezan a evolucionar, 14, 20 algo, 30 y pico, 40 y algo de millones y se convierte en un tema especulativo absurdo además. Un millón de dólares más en Estados Unidos. Que un vehículo cueste 30 millones de pesos y termine costando un cupo 120 millones de pesos. En Estados Unidos vale un millón de dólares. Pero también dentro de un esquema de monopolio en algunas oportunidades que no permite la oportunidad a otras familias y a otros escenarios de crecimiento económico, de productividad, de emprendimiento, que también es bueno desde luego empezar. Como la de Rafael, por ejemplo. Por lo menos como la de Rafael. Entonces yo creo que este artículo 10, que está incluido dentro de este proyecto de ley, como explicaba Mauricio, yo creo que tal vez no va a ser la horita mágica para evolucionar el problema de una vez. Pero primero vuelvo y lo repito. Abrimos el debate y dentro de ese trámite vamos a tener el mejor producto posible. Yo ante eso quiero también hacer una claridad porque nosotros hemos hablado con taxistas, inclusive muchos compañeros de labor migraron del taxi a las plataformas. Y muchos dueños de taxis compraron carros para tenerla... Y muchos dueños de taxis compraron carros para tenerla... Les decimos que juegan a las dos bandas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, les gustan las mujeres, pero también les gustan los hombres. Ok. No se ayuda. Es que hay que ser explícito. Esa está de moda hoy en día. Daniel, pasa lo siguiente. Cuando uno habla con un propietario de taxi, yo tengo un familiar que es taxista y en esos debates familiares nos dimos cuenta de que las empresas de taxi, no voy a decir la empresa a él porque tampoco lo quiero meter en problemas. ¿La puede decir? Cobra seis cosas que, entre comillas, no tiene justificación legal y hay una que cobra una cosa que está prohibida por el 1079. Le cobran un rodamiento y la explicación lógica es porque el carro tiene el nombre de la empresa en las puertas y ese rodamiento es mensual. Si no pagan el rodamiento, la empresa después de dos meses lo desvincula y entonces el señor ¿qué hace? Eso no es cierto. Bueno, en la empresa de mi familiar, sí, por eso no puedo decir el nombre. Las pólizas de responsabilidad civil tienen otro costo. Aquí son seis cosas que nos alargamos mucho. Pero el hecho es que, entre esas cosas que él paga, paga más impuestos, le pagan seguridad social y... Mire, eso también es mentira, Daniel. Él paga su seguridad social. El problema es que la figura que utilizan las empresas de taxi para, de una u otra manera, disfrazar el tema y decir que ellos son los que pagan la seguridad social, es que le dicen al conductor páguenme la seguridad social en este punto. No, no, no. No, no, espera. Espera que está hablando de temas de taxi si usted no conoce. Vamos cerrando. Yo le voy a decir una cosa. Y esposita TQM, ahorita, para que vean que Hugo espira si tiene corazón, esposita TQM. Sí, yo la amo mucho. Ella se ha aguantado muchos varillazos varillazos de todo lo que me ha pasado con este tema de Uber, las amenazas. Déjeme preguntarle, usted amenazó en un trino con que si había una regulación de particulares usted iba a ayudar a sacar a 450 mil taxis para ponerlos aquí en Bogotá. Los tiramos. Nosotros jamás amenazamos. Ya está dada la orden. Si aquí se aprueba de que se acaba la regulación del gremio de taxistas y que ya no tengamos que poner cupo a los taxis, traeremos todos los taxis a la capital de la república y los botamos aquí a la calle y decimos, venga, señor gobierno, necesitamos seguridad jurídica para operar en Colombia. Pero usted está como Uber, que si no me gusta es que me voy y los pongo en la calle. Uber que se va. Pero vea, Daniel, o que nos quite la regulación, que no tengamos que poner nada. O sea, perdóneme, Rafael, es que aquí tenemos que ser claros con la ciudadanía. Si eliminan el derecho de reposición de chatarizar un carro nuevo, pues que nos digan y sacamos 44 mil 700 carros nuevos que están en los concesionarios y ensambladoras y los sacamos a trabajar sin cupo. Si eso es lo que quieren, pues llenemos la ciudad de carros. Bueno, y eso es lo que usted permitiría con ese proyecto de ley. Oye, más que permitiría, lo que estamos diciendo es, hombre, el tema de los cupos se está mandado a recoger, es una cosa del 80, es obsoleto. Y llenemos esto de carros. Se hace el pago, digamos, la recompensación y el mercado decide y pueden en libertad de condición. O sea, por eso, volvemos a traer los carros y se utilizamos la forma. Venga, pero la invitación, ahí está el artículo y está el debate abierto. Mire, ese es un proyecto de ley politiquero para casa votos. Siempre los han engañado. Así hizo el concejal Grillo. Voten por mí que yo los voy a legalizar. Y me tiras a que hizo los engañó. No estamos en campaña, este año no hay campaña. No, pero eso, mire. Yo les digo una cosa. Por eso me voy. Va a ser una negociación muy difícil. Muchas gracias, señores, por estar aquí esta noche en este programa. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Chao.